¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Maduel y estamos aquí nuevamente en Tales of Crestoria y tenemos hoy lo que sería el análisis del banner premium de esta semana, el banner de Egg Night Conway, que son los dos nuevos personajes que tenemos y que están bastante interesantes, bueno, uno más que el otro. Así que lo vamos a ver a continuación, tengo un esquema aquí preparado, viendo los distintos tipos de cosas que tienen a favor estos personajes, tanto como estadísticas, revisando todo que sería su arte, artemística, e incluso para el final dando alguna pequeña recomendación de que a Memory Storm le conviene utilizar a estos personajes si es que no llegamos a ser con uno. Bueno, vamos a comenzar revisando lo que sería el tipo de arma de cada personaje y el elemento al cual corresponde cada uno. Bueno, para comenzar en este banner tenemos dos personajes que son de Art Type o de Arte Mágica, ya nos gusta o no la idea, porque ya sabemos ya que el monotipo de Arte Mágica está bastante roto actualmente y que lo sigan potenciando mucho más de lo que ya está, pues bueno, molesta un poco, pero como digo, es lo que hay y es lo que toca, así que hay que hacerse con la idea. Ahora, en cuanto al elemento, bueno, Eggna es de elemento tierra, ya que era como lo obvio que teníamos que esperar, y en el caso de Conway, bueno, también es de esperarse, era de elemento luz, así que no está mal el elemento, bueno, en el caso de Eggna está bastante bien porque ella cumple una función de healer como personaje, así que le viene muy bien a los personajes de elemento tierra, y en el caso de Conway, bueno, es un personaje que usa buffo 100%, o sea, toda su Arte y Arte Mágica tienen que ver con algún buffo, y bueno, los personajes de elemento luz no tenían nada así, salvo Coleto, que el buffo que da es bastante poquito, pero eso. Entonces, vamos a comenzar revisando lo que sería la estadística base de cada personaje, bueno, en este caso tengo bastante número, como se ven aquí en pantalla, pero vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible, bueno, si nos fijamos acá, por ejemplo, dice level 100, que está en negro, y tiene aquí, dice el máximo, que está en el color rojo. Entonces, todos los números que están aquí debajo del level 100 corresponden a la estadística del personaje a ese nivel, ya, o sea, no tiene ningún tipo de awakening, ni siquiera nada del tablero de ascensión desbloqueado, así que por lo tanto está solamente a nivel 100. En cambio, el máximo corresponde, obviamente, como dice la palabra, el personaje al máximo, o sea, a nivel 100, full awakening y con full tablero de ascensión, así que con eso queda bastante claro. Y acá tenemos otra cosa que corresponde al top, o la posición del personaje en su respectiva categoría estadística, entre todos los personajes SSR del juego, actualmente. Bueno, primero que nada, vamos a iniciar con Egna, vamos a valorizar primero que nada su HP. Si nos fijamos primero, aquí dice top 15 entre 40, por lo tanto, Egna tiene muy buen HP. Ahora, a nivel 100 tiene 16.400 puntos de HP y al máximo puede alcanzar hasta los 29.000 puntos, que no está nada, nada mal. Ya sabemos ya que sobre 30.000 el punto de HP es un personaje bastante topísimo, por lo tanto, Egna está casi en ese borde, así que es muy buen personaje en cuanto a vida. Después, en cuanto a ataque, bueno, aquí vemos que es top 20, 30, 40, o sea, ya está de la mitad hacia abajo, así que no es que sea, no es malo, ya, hay que recordar que el ataque de Egna es el mismo ataque que tiene Cronos, por ejemplo, y Cronos ya sabemos lo que hace, así que es una buena referencia. Y el nivel 100 tiene 1500 puntos de ataque y al máximo 2700, así que tampoco está malo, es como normal tirando a decente, pero está bien. Y después en cuanto a defensa, pues bueno, vemos acá que es 19 de 40, es casi el mismo caso que el ataque, solamente que aquí ya es como de decente tirando a excelente, o tirando bueno, entonces no está mal, son 1600 puntos al nivel 100 y 2800 al máximo, que como digo, 2800 también está muy bien, y ya sobre 3000 puntos de defensa, es bastante bueno, bastante topísimo. Así que en general, Egna, en cuanto a estadística, no está nada mal, es muy muy buen personaje. Lamentablemente, su set de arte y arte mística va más orientado como de support que como de otras cosas, como Finisher, por ejemplo, pero aún así no está mal, ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, ahora vamos a continuar con Conway, vamos a revisar primero que nada su HP, y nos dice primero que es top 25 entre 40, por lo tanto tiene menos HP que Egna, este es su mayor punto flojo del personaje, pero aún así no es su mayor debilidad, por así decirlo, porque lo puede suplir con su defensa, que lo vamos a ver ahora a continuación. Bueno, a nivel de 100 puede tener 13800 puntos de HP y al máximo 24500, 24500 no es muy malo ya, pero es decente tirando malo, porque ya tenemos ejemplos de otros personajes tipo Belveto que tiene 21000 puntos de HP al máximo, entonces es como para hacerse una idea de qué tan bajo puede llegar a estar. A continuación vamos a continuar con su ataque, dice que top 17 entre 40, por lo tanto tiene un mayor ataque que Egna, y no está nada mal su ataque. Bueno, vemos que a nivel 100 puede tener 1700 puntos de ataque, y al máximo 2950, que 2950 estaba bastante bastante bien, y más con los buffos que él tiene, pues puede subir aún más todavía. Así que está muy muy bien en cuanto a ataque. Ahora en cuanto a defensa, si nos fijamos tiene la misma cantidad de puntos tanto en defensa como en ataque, ya sea al nivel 100 o al máximo, así que es un personaje bastante balanceado en general, así que no está nada mal. Y nos dice acá que top 12 entre 40, por lo tanto tiene una defensa muy muy buena, también es mayor que la de Egna, por otra parte. Ok, ahora vamos a pasar a revisar lo que serían las memorias stone de ambos personajes, pero primero que nada vamos a comenzar con Egna, y aquí podemos ver que se repite el mismo procedimiento que en el anterior. Tenemos memoria stone con estadística nivel 50 al máximo, y tenemos su posición en general entre todas las memorias stone de rango SSR a día de hoy. Y vamos a revisar primero el HP de esta memoria stone, que al nivel 50 da un 2530 puntos, al máximo da 1100 puntos. Si lo vemos en general, bueno, está ubicado prácticamente en la mitad de la tabla, o sea, es top 23 entre 54. Así que es una memoria stone bastante normalita, no destaca prácticamente en ningún aspecto. Ahora en cuanto a ataque, bueno, da 400 puntos de ataque en nivel 50 y el máximo da 1300 puntos y es top 26 entre 54, el apartado más bajo que tiene esta memoria stone. Y después tiene 400 puntos en defensa hasta un máximo de 1100, que es top 24 entre 54. Por lo tanto, como lo mencioné, no es nada destacable. Lo mejor es su pasiva, que tiene Invigorate 6, que da 12 puntos doble, hasta un máximo de 24 puntos doble al portador cada turno. Así que está muy muy bien, porque este es el tipo de bonificación más elevada actualmente en el juego. Ya después de eso vendría la memoria stone de Gale o Magilu, que da entre 21 a 23 puntos doble cada turno. De hecho, lo pongo aquí como top 1 en cuanto a bonificación junto a la Canono Verde. Bueno, en este caso a la memoria stone de la Canono Verde, que da la misma cantidad de bonificación, que está muy muy bien en ese aspecto, solamente en la pasiva. Ya en cuanto a bonificación en general, está bastante mal. Bueno, por otro lado tenemos el caso de Conway, quien da con su memoria stone, en cuanto a HP, 2870 puntos al nivel 50. Al máximo otorga hasta unos 8000 puntos de HP, y es top 36 entre 54. O sea, está más por debajo que incluso que la Dengna, así que es malísimo en cuanto a esta bonificación. Ahora empieza a repuntar un poco cuando nos referimos a la bonificación por ataque. Que al nivel 50 está a 380 puntos, es bastante basura. Pero al máximo puede otorgar hasta 1350 puntos de ataque, así que está muy muy bien. De hecho, es top 20 entre 54 por este aspecto, así que está excelente. Y en cuanto a defensa, bueno, si nos fijamos tiene la misma cantidad de puntos que tiene en ataque, tanto al nivel 50 como al máximo. Ahora, la diferencia está en que en su posición en general, en cuanto a bonificación por defensa, es top 14 en el juego. Así que es muy elevado. Pero obviamente para que alcance, se vea reflejado mejor dicho, esta bonificación, tenemos que dejarla al máximo. Así que eso va a tomar su tiempo. Y su pasiva, que es Master V6, otorga un 30% de daño, hasta un 60% de daño en artes místicas a algún personaje que use artes mágica, o que sea art type. Ahora, como detalle extra, bueno, las memorias son de Conway, en cuanto a su pasiva se refiere, es top 1 en su categoría en el juego. Ya comparte el lugar con las memorias son de Jude, Lloyd y Yuri, que te dan la misma bonificación de daño. Así que está muy bien también. Ok, ahora vamos a continuar con lo que serían las pasivas de cada personaje. En cuanto a pasiva, pues la verdad, ninguno de los dos es que destaque mucho. Ya no son muy destacables, ninguna de las dos. Pero aún así no están mal. Bueno, en el caso de Egna, primero que nada, ella tiene una pasiva que da un 10% de ataque a todos los aliados a los 20 hits. Por lo tanto, está bastante bien porque no se limita ni a tipo de arma ni a elemento. Y la segunda da un 10% de ataque a todos los aliados de elemento tierra. Así que tampoco está nada mal. Y ya sabemos la facilidad que tienen los personajes de elemento tierra de llegar a los 20 hits. Por lo tanto, Egna podría ser una muy buena alternativa de tener en la banca para dar solamente las bonificaciones de su pasiva. Pero claro, hay que llegar primero a la pasiva. Ahora en el caso de la pasiva de Conway, bueno, él da una bonificación de ataque de un 10% a todos los aliados de elemento luz. Y también da un 10% de defensa a todos los aliados de elemento luz. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que serían las artes místicas de cada personaje. En el caso de Egna, tenemos su arte mística que se llama Terra Mine, que tiene un coste 2L de 200 puntos. Está en el límite de lo barato y lo caro. Así que no está tan mal. Y bueno, es un 268% de daño nivel 1 y un 400% de daño máximo, que es bastante alto el daño. Golpea a un enemigo y lo golpea dos veces y ya está. No tiene ningún efecto secundario ni nada. Así que es bastante simplón. Pero si pasamos ahora al caso de Conway, vamos a ver que su arte mística se llama Silence Apocalypse, que tiene un costo 2L de 120. Ojo con eso, porque esos 120 lo convierten actualmente a Conway en el personaje con el costo 2L más barato en el juego. Ya dejó atrás a Jude, que era el top 1, que tenía 130. Por lo tanto, podemos recibir al nuevo rey en cuanto a artes místicas rápidas se refiere. Así que está muy bien Conway en este aspecto. Y hace un 195% de daño nivel 1 y un 290 al máximo. Golpea un solo objetivo y lo golpea dos veces, al igual que Edna. Ella tiene un efecto secundario que tiene un 100% de posibilidad de incrementar su ataque en un 20% por 3 turnos. No está nada mal y aún le quedan dos buffos todavía. Así que vamos a continuar con eso ahora. Bueno, a continuación tenemos lo que serían las artes de cada personaje. Vamos a comenzar con Edna, que ella tiene Healing Circle, que es una curación en área, al igual que la que tiene Kohaku Mine o la que tiene Norma. Así que hace prácticamente lo mismo. Restaura entre un 11 a un 20% del HP máximo de cada aliado y tiene un cooldown de 4 turnos. Es lo normal, así que no es la gran maravilla. Pero está bien, porque le hacía falta una curación en área SSR a los personajes de tierra. Así que es simplemente eso, no está mal. Y su segundo arte, que se llama Air Pressure, hace un 81% de daño hasta un 110% de daño. Es un ataque en área, por lo tanto va a golpear entre mínimo dos personajes, hasta un máximo de tres. Los va a golpear cinco veces y tiene un cooldown de dos turnos. Por lo tanto, está muy muy bien este ataque. Podría ir bastante bien incluso en esos team de Will Fire. Por lo tanto, está muy muy bien. Y su ataque básico, milagrosamente golpea más de una sola vez. Golpea hasta tres veces, así que está excelente. Así que no está nada mal en cuanto a arte y ataque. Muy bien. Ahora, en el caso de Conway, bueno, aquí tenemos bastante información. Vamos a comenzar primero con su primera arte que se llama Dancing Edge, que hace un 128% de daño nivel 1 hasta un 160% de daño al máximo. Daño un solo objetivo y lo golpea entre seis a siete veces. Esto depende obviamente del nivel del arte. Y además de esto, se sube su propio ataque un 10% por dos turnos y tiene un cooldown de cuatro turnos. Esto puede sonar un poco confuso, pero en la práctica se entiende bastante fácil. Y su última arte se llama Blast Streak, que hace un 100% de daño a nivel 1 y un 150% de daño al máximo. Golpea a todos los enemigos y los golpea una única vez y tiene un cooldown de cinco turnos. Y además de eso, le sube el ataque un 10% a todos los aliados por dos turnos. Así que está muy bien en cuanto a bonificación se refiere. Por lo tanto, este personaje puede ir muy bien en los teams que usen Will Fire. De hecho está excelente por la cantidad de bonificaciones que puede otorgar. Y otra cosa que se me olvidó mencionar es que su ataque normal golpea una única vez y ya está. Es bastante basura, pero de eso. Ahora, una cosa importante, va de la mano con su cooldown de las dos artes que tiene. Como vemos, tiene una que tiene un cooldown de cuatro turnos y otra que tiene un cooldown de cinco. Así que alguno puede pensar que a lo mejor en cuanto su cooldown no va a hacer nada en ese tiempo muerto que tiene. Pues la verdad, es todo lo contrario. Como tiene un costo de DL tan barato, puede prácticamente cargarlo en dos a tres turnos. Así que lo que se recarga en sus dos artes, va a estar atacando con su Arte Mística, haciendo un poco de daño y busteando a todos sus compañeros. Por lo tanto, podríamos estar hablando de quizá el mejor buffer del juego actualmente. Podría ser, no todavía es muy pronto como para asegurarlo, pero tiene pinta de que va a ser así y que va a ser muy usado. Así que, como digo, este para mí debe ser el mejor personaje de este banner. Pero bueno, aún nos quedan otras cosas que revisar. Vamos a continuar. Bueno, ahora nos toca hablar sobre los tableros de ascensión de cada personaje. Bueno, aquí primero que nada hay que mencionar este apartado acá. Como lo he mencionado en otro análisis que he hecho, todos los personajes van a tener siempre estas estadísticas de base, que van a ser un 15% de HP, un 15% de ataque y un 15% de defensa. Esto va a ser igual en todos los personajes, ya sea SSR o SR. Así que, esto va a ser igual para los dos. Bueno, primero que nada es que no tiene casillas que le permiten ganar puntos de L, hasta un máximo de 10 puntos. No está mal, ya sabemos que su costo de L es de 200, por lo tanto puede sacarlo un poquito más rápido. Así que está bastante bien. Después tiene lo que sería daño crítico, tiene hasta un máximo de un 24%, que no está nada mal tampoco. Ya porque igual su ataque en área está muy muy bien. Después nos fijamos que tiene hasta un 10% de recuperación de salud. Que podría haber sido mucho más, como un personaje que tiene su propia curación en área, le hubiera venido muy bien. Pero es lo que hay. Después tiene un 10% de resistencia elemental al viento. Un poquito para ayudarla a resistir más, pero tampoco es una gran maravilla. Después tiene casillas que le permiten ganar hasta un 15% de ataque básico. Así que no está mal, porque él no puede atacar hasta tres veces, así que le viene bastante bien a ella. Y por último tiene casillas que le permiten ganar daño con ventaja elemental, hasta un 9%, que bueno, no está mal, pero ahí está. Ahora en el caso de Conway, bueno, él tiene casillas que le permiten ganar hasta un 30% de daño crítico. Así que gane también muy bien a este personaje, toda la bonificación que sea de ataque y de daño. Después tiene un 10% de resistencia elemental a la oscuridad, por lo tanto está bastante bien. Puede resistir muy bien a su elemento que le hace counter. Después tiene un 20% de bonificación de daño básico, que es bastante meh. Pero aún así con las bonificaciones que él tiene en cuanto a buffo, pues bueno, le puede sacar más provecho. Y por último tiene casillas de daño con ventaja elemental de un 9%, que está bien. Ya sabemos que también hay bastantes personajes de oscuridad por ahí, en arena más que nada. Así que puede venir bastante bien esto. Y por último vamos a revisar lo que serían las memorias de stone recomendadas para cada personaje. Bueno, en primer lugar, la memorias de stone que recomiendo para Egna es la memorias de stone de Mew, que no puede otorgar evasión a los personajes que sean de artes mágicas o art type. Que a nivel 1 da un 13% de evasión y al máximo un 25% de evasión. Hay que decir que la memorias de stone de Mew es la top 1 en el juego en cuanto a evasión se refiere. Ya prácticamente dejó atrás a la pobre Coleto, que era hasta hace unas cuantas semanas la top 1. No le duró prácticamente casi nada. Pero bueno, aún así no se tomen como que sí o sí tiene que ser Mew. Puede ser perfectamente cualquier otra memorias de stone que nos dé evasión. Tipo, si en el veraniego, Juna, Ludger, Rápido, etc. Es solamente un ejemplo del máximo al cual nosotros podemos aspirar en cuanto a evasión para personajes art type. Para que la tengan más claro. Y la segunda memoria stone que recomiendo es la de Magilu, que su memoria stone da 11 puntos doble hasta 23 puntos doble cada turno a algún personaje que sea art type o artes mágica. Así que le va a venir bien a Aigna porque ya sabemos que puede ganar puntos con su tablero y tiene un costo doble que es relativamente barato. Así que puede ser una muy buena alternativa. Y por último nos queda la memoria stone que recomiendo para Conway. Y para comenzar tenemos la de Daos que otorga entre un 15% hasta un 30% de ataque a algún personaje que use artes mágica o art type. Por lo tanto le va a venir excelente. Incluso le podríamos usar esta memoria stone con Aigna si lo preferimos. Pero siento que le va a sacar más provecho con Conway por las bonificaciones que él recibe. Después tendríamos el caso de la memoria stone de Kel. Que ya sabemos ya que es la memoria stone que se puede farmear en la raíz de luz. Que bueno, da puntos doble entre 10 a 21 puntos cada turno a personajes que sean del evento luz. Y bueno, y el caso de Maglu ya lo mencioné. Y por último tendríamos el caso de Kratos. Que bueno, da bonificación de daño en artes místicas. A nivel 1 da un 19% de daño y al máximo un 38% de daño. Bueno, puse a Kratos más que nada por el hecho de que es una memoria stone que nosotros podemos llegar a farmear en la torre fantasmal. Por lo tanto es de, entre comillas, fácil acceso. Así que es más que nada por eso. Además da muy buena bonificación en cuanto a daque. Así que le puede venir bastante bien a Conway. Así que eso. Y eso sería todo con respecto a este análisis del banner premium de Egna con Conway. Y como lo mencioné a lo largo del video. Bueno, a mi parecer Conway es mucho mucho mejor que Egna. Vamos a sacarle mucho más partido a él. En cuanto a distintos equipos que podemos llegar a utilizar con Willfire. Por ejemplo en arena y ese tipo de cosas. Aunque Egna tampoco se queda atrás. Porque también tiene un muy buen ataque en área. También tiene una curación en área. Así que puede venir bastante bien. O por lo menos ser bastante interesante. Así que eso. Entonces ojalá que toda esta información le sea de utilidad a toda la gente que no haya tirado aún. O que si ya tiró por lo menos tener una idea de cómo Willfire mejora su personaje. Así que eso. Vamos a dejar el video hasta acá. Ya saben ya. Si les gusta esta clase de contenido. Se agradecería mucho un like. Si se quieren suscribir. La gente que no lo esté. Se agradecería un montón. Y si quieren estar atento de los próximos videos que lleguen al canal. Sobre Tales of Crestoria. Le pueden dar clic a la campanita. Y este le va a estar avisando del próximo contenido que llegue al canal. Así que eso. Nos vamos a ver para la próxima. Que estén todos muy bien. Cuídense. Y nos vemos. Bye.